Buenos días, esta es la casa tétrica, es el edificio más chungo que he visto por ahí en Estambul. Me recuerda a las películas de Indiana Jones, no sé qué... Bueno, sí, tiene pinta de nazi, no sé por qué motivo, me da muy mala espina. Y luego al final vi que es el Deutsche Orient Bank, o sea que esto debe ser de los años 30 por lo menos. Esto es el mercado de las especias, perdón, estoy en Estambul, esto debe ser los últimos días de julio, aproximadamente, el mercado de las especias. El gran bazar no lo visité porque la verdad es que no me importaba demasiado. Y esto es la mezquita azul, si no me equivoco. El desayuno, allí había sandías por un tubo, con lo cual el zumo de sandía era casi una obligación, muy bueno. Y esto es un parque que hay subiendo hacia Topkapi y el museo arqueológico de la ciudad. Este me suena bastante allí, las Filomatix no eran muy conocidas y este seguro que ha bajado a robar huevos. Por lo menos esto es lo que parece que ha cogido. Según un colega, estos son almas, pero me parecen muy raras. El museo de Estambul tiene piezas muy, muy buenas. No soy entendido, pero siempre me ha gustado visitar los museos. Luego te puedes tomar algo aquí en el jardín con estatuas, con restos de, bueno, de la edad clásica. Yo decía que me sonaba este tío, se parecía a Soiver. No sé si era barba o eso que le cuelga, como un pavo. Este es el palacio Topkapi, que me lo salté, fui para adentro y me equivoqué. Y aquí hay un aviso, que tengamos cuidado con las cantimploras, lo pone claramente ahí con buena letra. Y la salida hacia Sultan Ahmed, si no me equivoco. Esto sería el equivalente al kilómetro cero del Imperio Bizantino. O sea, todas las carreteras empezaban aquí en este punto. Esto es la cisterna. La verdad es que esos días se agradecía mucho poder estar ahí abajo, fresquito. Y bueno, en fin, aquí yo creo que el paleta tuvo una mala tarde. O no supo interpretar bien los planos de la pobre medusa. Que aparte de peinarse con un rastrillo, bueno, en fin, cabeza al revés. Se estaba bastante bien. Yo, aparte de la visita, pues me estuve un buen rato ahí abajo. Luego, de vuelta al hotel, me pasé por una pastelería a buscar estos dulces típicos que hacen por ahí. El de la derecha era la de azafrán. Me extrañó mucho por el precio que tiene, pero ya me dijeron que era azafrán iraní. Esto es Santa Sofía, con el minarete y los arbotantes, que soportan parte de la nave. Los derviches, esto era una muestra de escritura caligráfica. Esto es una de las pocas cosas que sobrevivieron al intento musulmán de eliminar restos del cristianismo. Esto tan bonito es una fuente para las abluciones. O sea, es para alabarse antes de entrar al rezo. Y bichejo que se pasó. Cuatro o cinco noches sin encandar ni nada. Pero bueno, en fin, aparte de dejarle un cacho de chorizo encima, no decir otra cosa. Bueno, el ferry, el ferry que te da una vuelta, a mí me tomaron el pelo. Porque me cobraron diez euros por una vuelta en algo que cuesta un euro y medio. Me lo vendieron como un tour turístico. Y luego resulta que estos ferries hacen un servicio como si fueran de autobús. Sale desde, no recuerdo el nombre de la plaza esta. Pero en fin, te da una vuelta hasta el puente que cruza Asia. Esto es la torre de la doncella. Que ha salido en bastantes películas. Más recordad, la de 007. Y de vuelta otra vez al sitio. Estos son los típicos restaurantes de pescado que hay en el puente. Y en el que se ve mucha gente pescando cuando hacen un documental sobre Estambul. No sé si es que luego pescan y lo venden directamente a los restaurantes o qué. Hay vidilla, ¿eh? Hay vidilla en esta plaza. Es bastante conocida por las noches. Y antes de llegar al hotel, pues una vuelta y me pararé a cenar. Por ahí al fondo estaba la torre de Galata. Esto tiene un pintazo, una pinta tremenda. No me puede parar a probarlos. Luego ya el restaurante. Esto no sé si es un pan de pita o no sé cómo llamarlo. Un pan turco, una ensalada. Olvídate del vinagre. Allí te lo sirven con limón. Y luego eso es una pide. Hay bulgur, que es el trigo. Crema de yogur. Y esa especie de butifarra hueca era de cordero. Esto es el postre típico. Bueno, ya me he pillado de Estambul. Me he pasado aquí cuatro o cinco días. Voy a coger el puente por el que pasé anoche con el barco. Se ve la torre de Galata en lo alto de la colina. Y ahora ya tomo el puente que me va a llevar a la zona asiática. Hay que coger luego allí el... Hay que pagar el peaje, que es un soporte que llevas en el casco. Y luego ya pillar el ferry apéndic, donde me tomaron el pelo. Acabados tú de irte, cuando a mí de repente me dolió un poco la parte del cuello. Y como lo había de hacerleos a ellos, estaba yo jugando muy lejos con unos enanos a los chinos. Como no se hace con él, porque lo había de hacerleos a ellos, se quedó como parado. Y el teléfono se lo habían tirado. Y una camiseta le venía muy apretada. Y yo no había de hacerleos a ellos, porque me quedé como sobrecogido. Porque a los que había pasado, y dijo, ven, ven, no seas todo. Pero como iba yo, se había muerto a la persona. Y yo, como yo había acercado, lo primero que lo habían de hacerleos a ellos, a eso voy, que no dice nada. Y dije, sí, hay que mirar. Y como yo no había venido, voy despacio. Dijo, policía, policía. Pero ya no sé, me quedé muy parado yo. Porque como no había de hacerleos a los traestros, porque cómo voy a ir a los toros con pabilas. Pues sí, estos eran ozores y pajares. Que no había manera de entenderse con ellos. Llamaron a su jefe y me dijeron que no había más ferries. Ese día tenía que irme de Pendic a esquijizar o algo así. Al final conseguí que este me pusiera en el GPS donde debía ir. Pero no había maneras. Y ya en esquijizar puede coger el ferry que me llevaría a la otra orilla. Un rato... Bueno, me podía haber ahorrado unos 50 kilómetros en total. Pero es que no había maneras. Estaba gracitas morales allí en la caseta. Que tampoco, no... Es que no lo comprendo. Los chavales te vendían el agua y sabían hablar inglés. Eran críos prácticamente. Vendiendo agua allí en la zona de Sultanahmet. No sé, yo creo que la necesidad obliga. Pero bueno, un sitio tan turístico y alguien que está en un sitio oficial... Pues coño, tendrían que saber un poco de idioma. Joder, como mínimo inglés. ¿Qué le vamos a decir? Yo pues todo diría que español, pero nada. Y aquí, como me faltaba sitio, me costó elegir... Ahora sé por qué los perros dan tantas vueltas antes de sentarse. Ritmo de colisión... Con el de delante... Pero fue que no. No recuerdo... Cuál era el pueblo que había en la otra orilla. Travesía tranquila. Lo que pasa es que al llegar, pues empezaban a caer gotas de agua ya a tamaño importante. Esta de la derecha tenía el baile de sapito. No le vi auriculares. Igual es que tenía marcha de manera natural. No lo sé. Salida. A golpe de pito. Que esto es algo típico ahí en Estambul, por lo que he visto. Y la idea es bajar hacia la provincia de Esmirna. A Selchuk. Bueno, esto es Manisa. Y al fondo el monte Sípilo. Me desvío. Ahora he visto que hay una carretera nueva. No la vi en su momento. Supongo que esta era la única que había. Ahora me acerco al monumento, a la aguja del tocadisco y a la mujer llamando un taxi. Ahí se ve claramente como levanta la mano. ¡Taxi! Y esto ya es entrando en Esmirna. De hecho, esto es uno de los problemas con el GPS. No hagáis esto. No hagáis esto. Yo me confié y me acabé metiendo. Pero son muchos kilómetros como para que algo no salga mal. La cuestión es que el GPS se me hizo pasar por este carril lateral cuando podía haber pasado por el principal que está a la izquierda. Y sin problemas. Bueno, ya he llegado a la zona. Esto es, si recuerdo, es Selchuk. Que debe estar a unos 30 kilómetros de Cusadasi, que es donde voy a poner el huevo. Y esto ya es Cusadasi. Y viene a ser una especie como de Lloret de mar. La verdad es que la cosa está bastante moderna. Ahí en la playa te podías encontrar una tía fenomenal en bikini. O te podías encontrar a Batman. Una monja bañándose con el hábito, por decir algo. Al día siguiente me quería ir a ver Mileto. Y al final me decidí por Priene. Salí muy pronto, pero es que el calor era brutal. Estoy casi en agosto. Y no hay que olvidar que esto es Turquía. Llegando a Priene tuve una experiencia paranormal con un zumo de naranja. Que ya dejé en la crónica. Bueno, ahora ya me desvío para coger el... Lo de las ruinas. Ya sé que solo son piedras, pero... Joder, pensar que aquí vivió gente hace 2000 años... Es un puntazo. Es un puntazo. Toma, bichejo. Las vistas de ahí arriba son buenas. Ese valle fértil no sé cómo sería en la época, ¿eh? Pero no creo... Bueno, sí. Hace 2000 años pueden pasar muchas cosas. Hay una peña encima de este asentamiento. Supongo que toda la roca ha salido de ahí. Merece la visita, ¿eh? Y sobre todo se agradecen los pinos porque el calor es tremendo. El sistema que tenían de unión de las losas para que no se movieran. Era con clavos de hierro y aún aguantan ahí después de los años. Yo creo que la roca salió de ahí. Esto es el anfiteatro, el teatro. En fin. Eso es lo que parece. Con un altar al fondo. Esto me recuerda al Tetris. Y de aquí decidí salir para ir a ver Efesos. O Efeso, no sé. O Efeso. Mucho calor. Hace mucho, mucha calor. De hecho... Ahora voy a pasar por Efesos y me dije... Yo no me paro ahora mismo. Porque he basado. Digo, voy a hacer 10 minutos más en moto. Este es el parking. Las tiendas que tienen para la venta. Y la entrada al enclave arqueológico está aquí a la derecha. Que no te engañen. Aquí hay sombras. Pero luego cuando entras ahí con la piedra... Hulida hace un calor tremendo. Seguí montaña arriba que a unos 5 kilómetros está... Lo que se supone que fue la última casa de la Virgen María. Dime tú... Que hace 2000 años de esto... A ver quién coño recuerda que esa era la casa. Porque no hay a quien le preguntes. Según he leído se ve que una alemana tuvo un sueño. Una vez allí el gendarme me echa del sitio que he aparcado con la moto. Pero bueno... Me he cambiado de sitio sin más. No es cuestión de buscar las cosquillas. Esto es un vergel, ¿eh? Esto es un vergel. Se estaba súper bien. Paseo por aquí, pero bueno... Todo son tiendas y... Se aprovecha de todo. Esto que parece una cerradura. No sé si es la casa de la Virgen. No, esta, esta. Esta es la casa de la Virgen. O un After Hours. No sé exactamente. Y aquí claramente te explican la historia. Poco que sepas. La fuente. Yo creo que es de lo mejor que encontré por ahí arriba. Está todo muy bien cuidado. Y aquí... Se ve que había habido una epidemia de gripe. Y han dejado el muro hecho polvo. Todo muy bonito. Cuando vienes del infierno, pasar por aquí merece la pena. Y ya si tienes ganas de mear, encima te ponen una vista estupenda. Ahí con los arbolitos de fondo. Bueno, me merezco una Coca-Cola. Y ahora sí que me bajaré para Éfeso. Y el pueblo que se ve al fondo es Selchuk. Ahí está el castillo de Selchuk. Y el valle que hay a la izquierda estaría la zona de Éfeso. Ahí cuando baja la loma, es donde está Éfeso. Pero luego baja más todavía. La entrada, todo sombreado muy bonito. Pero esto es como salir ahí con el toro. Ya empieza el calor tremendo. Ya os aviso que el calor era tremendo. Esto es para visitarlo en otro momento del año que no sea ni julio ni agosto. Te puedes ir en octubre. No sé cómo estarán las lluvias. Pero si he de ir o primavera o tirando a otoño. Bueno, casi que primavera. Pero bueno, en fin. Me gusta. Me gusta en estos sitios. Siempre puedes encontrar una sombra, una higuera llena japoneses o cosas de estas. Esta es la rampa de bajada. Ahí está la higuera. Muy solicitada. Y al fondo de la bajada, a la izquierda, te encuentras lo que era la fachada de la biblioteca de Éfeso. Que tiene unos 2.000 años de historia. Es increíble, la verdad. Poder estar ahí y pensar lo que ha pasado. Luego al hotel, una ducha y a Cusadasi. A cenar que me piro. Ya había pasado cuentas con el del hotel. Y aunque tenía un día más, la verdad es que tenía un día más. Otros asuntos me hicieron volver antes. Eso es el castillo de Cusadasi y la puesta de sol. Y me fui a este restaurante que lo encontré que tenía muy buena pinta. Unos mejillones rebozados con salsa. Y una lubina. Me quedé muy bien. Me quedé muy bien. Y luego ya a pillar Bichejo y a preparar la ruta de mañana. Aquí el Mandril Grande se despide. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, 1.300 kilómetros aproximadamente, me separan de Igumenica. Son las 4 y al salir, alguien me vio y se pensaba que me iba sin pagar. El trabajo fue mío sacar toda la documentación y demostrar que había pagado. Pero bueno, en fin, es normal. A las 4 de la mañana, quien se pira debe ser un furtivo o algo así. La diferencia ayer por la noche de esta zona, el restaurante donde cené, estaba a la izquierda. Más o menos por aquí. Hay como una zona de ocio y allí hay varios restaurantes y demás. Y esto ya es el Chuk. Que voy a coger la autovía. Las carreteras principales, por lo menos, están bastante bien. Las que traje desde Estambul hasta esta zona. Dos carriles por banda y bien cuidado. Bueno, de hecho aquí se ve también. Ahora es una gozada conducir. A estas horas está súper bien. Y esto ya es Smirman. O Izmir. Cusadasi está a unos 600 kilómetros de Estambul. La subida no voy a llegar hasta Estambul. Me voy a quedar por la zona de la costa. Y mi idea era visitar Troya. Lo que pasa es que con la moto cargada no quería parar. Ya vuelvo a tener el mar. A la izquierda. Creo que deja un pueblo que se llama Cucuchumuchu. O algo muy parecido. Tenía muchas us y diéresis y cosas de estas. Los puestos ambulantes en las carreteras es algo muy común. Y ya estoy en... Vaya hombre, ahora no me acuerdo el nombre. La cuestión es que por aquí voy a cruzar el Estrecho de Ardanelos. Solo recuerdo que en la otra orilla está el Castillo de Kilitbajir. Creo que sí, Kilitbajir o... ¿Cómo se llamaba el pueblo este? Al final voy a tener que poner el... El ordenador. Y buscar Kilitbajir a ver por dónde demonios andan. Chanakale. Ojo, menos mal que tenemos internet al rescate. Esto es Chanakale. Y como esta zona es... Se ve que hubo la batalla de Galipoli al otro lado. Está muy, muy marcada por el tema de la... De la Primera Guerra Mundial. De hecho, ahora pondré una foto que... Ahí tienen una montaña medio arrasada para poner un cartel. Y hay varios recordatorios de... De la Primera Guerra Mundial. O por lo menos eso es lo que me parece a mí. En 1915. Pues diría que sí, ¿no? Ahí está Bichejo. Cargado como una campeona. Con las alforjas y el soporte que le hice para... 18 de marzo de 1915. Supongo que es marzo. Y bueno, me subo al ferry y nada. Cuestión de 10 minutos te deja en Kilitbajir. O Kilitbajir, bueno, yo qué sé. Si sabéis turco ya sabéis cómo se pronuncia. Hay un castillo. También bastante bonito. Y bueno, como todo el intento de controlar el paso por el estrecho. Supongo que ahí tendrían unos cañones tremendos. Que cuando pasara un barco que no... Que no convenía, se liaban a él. Otra vez. 4.000 asientos y me pego andando un buen rato. Esto es el efecto parking. Tienes un parking vacío y no encuentras un puñetero sitio donde aparcar que te parezca bien. La otra orilla. Al fondo del castillo. Que os he dicho antes. Otro recordatorio. Y cuando llego a la otra orilla había... Yo creo que por lo menos 5 o 6 kilómetros de... De colas. Y toda esta gente está esperando que... Que venga el ferry y la tienen clara. Porque en el ferry pongamos que entren 20 coches. O 25 coches. Aquí había una barbaridad. Todo esto es el Estrecho de Dardanelos. Recuerdo haberlo estudiado en geografía y mira. Mira por dónde vengo a pasar alrededor. También creo que había algún cementerio extranjero. En fin, de los caídos en la guerra. Un cementerio americano. No lo recuerdo bien. Creo que me había... Había cruzado alguno. Ahora estoy llegando a la frontera de Ipsala ya. Estoy bastantes kilómetros de ahí. Esto es el río Ebros o Maritza. Que me separa la parte turca de la griega que es ahora. Y a unos kilómetros de aquí ya estará la... La aduana. Donde te revisan los coches. Grecia es Gelas. No, Elas. Elas. De ahí lo del periodo helénico y todas estas cosas. Bueno, documentación de rigor. Y a pillar la Ignatia O2. De hecho llega hasta Estambul. La Ignatia O2 en la carretera. Y ya no tiene pérdida. No la dejes. Es autopista. Bueno, de tanto en tanto había algún peaje de un euro medio y demás. Aquí hay una tormenta que espero que no me pille. De hecho no lo hizo por suerte. Y un euro setenta costaban las motos. Aquí se ve el precio de los peajes. Llego ya una vez oscurecido a... Aigumenitsa. Y aquí en el puerto pues me voy... Dejo la moto y voy a buscar el pasaje. Me costó cuarenta euros. La travesía son ocho horas hasta... Hasta Italia. Y pilló un tormentazo tremendo. Tremendo. Llegamos sobre las ocho de la mañana aproximadamente a Italia. Y bueno, ya me salto... El chorro de kilómetros. Los casi dos mil kilómetros que hay hasta España. Aproximadamente. Y esto es el paso a Junquera. Saludos.